ay mis amores buenos días días para que nos encontramos a día martes ando en la clínica hoy me toca cita con la reumatóloga después de un mes después de un mes y de estar esperando ahí son las 8 y 10 pero pensé que llegaba tarde mi cita es para las 8 45 muy barbara muchachos se me revolvió el estómago porque venía corriendo corriendo me cogí el agua y no me traje parado porque yo vi el clima sube para eso estaba lloviendo pero nada no estaba lloviendo y ahora que ven en camino si se prendió lo que es la lluvia me dio calor de la rapidez con la que venía espero que no me toque saca sangre la última vez que vine si me tocó si me tocó dar sangre porque a mí de cuando estuviese en los rosarios viniera a dar sangre anoche tuvo una noche pesada pero pesada horrible me puse el gorro porque hace un frío estamos a 3 grados y además que no me peiné entonces cuando no me peino me pongo el cuerpo para disimular la noche pesada no dormí nada pero ya me he dado cuenta de cuando estoy casi en los top 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 los rosarios me pasa me da insomnio tengo pesadilla insomnio tengo este sueño no duermo para nada así que ya me vine a dormir como a las seis de la mañana puedes creer me levanté a las siete y media hoy voy a tratar de no dormir todo el día para cuando sea de noche hay hijos pero cariño espero así que bienvenidos a un nuevo grito más vamos a ver qué nos dice la endocrinólogo endocrinóloga el laboratorio el consultorio queda por allá pero donde ella está no hay banquitas hay banquita es para quitaria es temprano como les digo 8 y cuarto visitas a los 8 y 45 aquí me toca esperar mis amores pero todavía no ha salido a la lista de los pacientes de hoy esto es como que la vieja porque no está mi nombre imagino que tengo que ser la primera o la segunda por fin de los porfines gracias a dios ya terminé mis amores ya salí donde la doctora sabes a qué hora me atendieron un muchacho si mi cita era para las 8 45 ya van a hacer casi las 10 y 40 de la mañana que demora yo fui la segunda que tal y eso hay espere 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 me siento mal horrible no sé si es porque vienen ya los rojos sabros pero siento que me va a dar el patate y tengo hambre cuando estoy en la casa no se me alborota el hambre pero cuando estoy en la calle deseando con el alborota como uno no desayuno cuando salto porque de pronto me toca dar sangre por eso bueno espero no me dé el patate tú sabes que yo tengo antecedentes de desmayarme en la calle voy a esperar el bus aquí para coger rumbito fijo para la casa está haciendo frío bastante porque se alboroto la brisa y cuando hay brisa tú sabes que se siente más el frío ya ando por mis lares mis amores llegué aquí a la tiendecita un momentico porque como el día martes hay leves a chachis que compre de esto islamur pero no de este paquete sino del que venden ya natural estilo para hacernos en la noche con miel y limón pero nosotros compramos el abierto el natural natural este también natural pero el otro uno piensa que es más natural hoy es martes no sabes que aquí los martes las tiendecitas traen productos en promoción para la casa entonces voy a ver qué hay por ahí que pueda servir a mi patita muriéndose cariño pero está el chisme ya compré una de estas una maicena este maicena porque el chachi quiere que le haga un postre pero ayer hice uno entonces espera que ese se acabe para después hacerle el postrecito muriéndome pero para el chisme cariño como te dije no como nada de chocolate dulce maná y cuca dijo la maicuca puro dulce mirad dulce galletas de pronto galletas pueden ser pero esta esto es rico este es rico pero tú sabes que yo con el chocolate poco en poco el chachi es más de chocolate que yo cortinas no cariño no trajeron nada que me pueda interesar de pronto en el 101 allá siempre traen más cosas vamos a ver si hay de la mantequilla que yo compro no platicos así es que yo necesito ya aprendí tú sabes que yo no sabía nada porque los míos tienen como pintado y cuando lo meto a la máquina se le ha borrado pero es que como yo no sabía eso y cuando yo los compré no tenía máquina de lava chisme de lava plato no pregunté verdad si se podían meter a la máquina pero ya uno va aprendiendo con la experiencia por ejemplo esto no pasa nada tú los metes y no se le borra nada quiero uno de estos así para ahora cuando sea el verano los tiempos de picnic que salimos así con chachi a los parquecitos llevar que si el borré que la ensalada para los desayunos pero está muy grande chachi quiere que sea de vidrio mira por ejemplo este este es de vidrio pero es pequeñito entonces quiero uno así ya ves que sea como éste pero más grande me ruge me ruge la tripa unos vasos no gustarme no 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 nada interesante por aquí esta es la otra escuchan los cuervos quería comprarle a chachi una yuska 3 4 yuska para hacerle borek porque tú sabes que chichis su sueño frustrado es subir de peso entonces yo le hago el borek y en la noche cuando estamos viendo televisión come y ha subido medio kilo medio kilo cariño con todo lo que con mi chachi hay como que no ha venido el camión porque aquí siempre dejan esto para cuando venga el camión tenga espacio no lleguen los carros hay a quitarle el puesto vamos a ver entiendo un poquito debe ser que apenas está aprendiendo el español debe ser y por acá hoy por estos lares hay papas a como tan buenas pero ya tengo en la casa el chachi no me deja consumir esto dice que es malo para la salud la verdad es que no me encanta yo vine a probar esto fue aquí aquí en turquía por la curiosidad en colombia nunca jamás en la vida había probado eso está aquí porque no me gusta casi esta marca veo que está la cosa vacía por acá y de la que está aquí la belleza está la aspiradora mía esto es difícil limpiarlo entonces esto se daña y ya no le puedes dar la vuelta para enroscarlo y es un show entonces yo lo agarro por aquí y esto se sale me toca estar a darle puñe de le puño esto es un show aquí se daña lo único bueno es la potencia del motor que es la misma cosa en todas las tiendecita de este me gusta así como les dije para cuando no salga para los picnic pero el chachi dice que de plástico no está bonito verdad y lo que práctica es mejor que ese vidrio pesa miren es para la nevera y que la gente llega abre las cosas y las deja ahí no las vuelve a meter en las cajas organizadores no no es para la nevera es para abajo del lavamanos no 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 y o y y Ay, bárbaro muchachos Ay, mis amores, lo que pasa es que cuando hay viento Se siente, se siente más el frío Y tengo la calefacción potente Me hice huevito cocido y un pancito con queso crema y mermelada La verdad es que tenía pensado para el menú del día de hoy Para mi desayuno hacer un pancito tostado Con queso del que se derrite Y pasta de tomate Pero solamente tenía dos torrejitas de pan Esta y la otra Y la otra ya le estaba comenzando a salir como verdecito Y eso que es nuevo, no es tan viejo el pan Por eso es que a mí no me gusta comprar de este pan Pero de eso que son tajados pues Porque se dañan enseguida Pero bueno, el antojo, mis amores Ay, voy a desayunar antes que se me enfríe el cafecito Y así poderme calentar un poquito Provechito Barrillita llena, corazón contento cariño Dice el chachi que cuando este pechito caribeño tropical Tiene hambre alborotadísima Me convierto en de todo menos en persona Así tal cual lo dice mi amor No creas que yo te estoy inventando Esas son las malas lenguas del chachi Él es travieso, yo te lo he dicho Ese muchacho Estaba por aquí con la agendita de Títela Exploradora Gracias a Dios Gracias a ustedes por confiar en este pechito Aunque por ahí nos pongan piedritos ¿Qué hiciste esto que hiciste lo otro? Nosotros, mira, pa'lante, pa'lante Porque somos buenas personas Con corazón limpio, no sucio Una amiga me pidió cinco días Una semana Y me cambió los días O sea que ya no vienen esos días Sino otro Entonces eso era lo que estaba haciendo mis amores Organizando esto bien por meses Y en lo que es aeropuerto Aeropuerto y Títela Exploradora Tengo que organizarlo bien Quiero comprarme otra agenda Esta me la regalaron una vez que Que uno va como que a oficinas así Tú sabes que siempre hay agenditas, bolígrafos y eso Entonces quiero comprarme una más bonita Tengo un lugarcito pensado Una librería ahí en Taxi Que entré una vez ¡Chiquitín! Casi una vez que estaba haciendo papeles para la residencia Años, añales, mis amores Cuando andaba en ese trote Gracias a Dios Y eso se acabó Entonces entramos ahí a sacar unas copias Y hay una cantidad de agendas así Entonces ese lugarcito lo tengo pensado Pero se me olvida Pero sí quiero cambiarlo Porque ya está feita ¿Qué te cuento? ¿Qué te comento? Ah, ¿qué me dijo la doctora? La doctora me dijo que los análisis que me habían hecho los últimos Salió bien Todo bien Gracias a Dios Lo único Ya tú sabes La prolactina Yo siento que Ustedes me dijeron que este colorcito rojo En el Instagram Pues si no me siguen Síganme por allá Denise Barrazo Sé que andamos más activos Me quedaba bonito Pero yo siento que a mí el rojo no me pega Ni con chicle Yo me lo he hecho porque me gusta Pero yo siento que a mí el rojo no me pega Por eso es que no me ven así con ropa roja Que la prolactina estaba para arriba La última vez La primera vez que me pidió los exámenes Creo que estaba en 42 Y esta vez me salió en 48 Y entonces llamó ella a otra doctora Me imagino, no sé Más profesional Con más experiencia Y la doctora le dijo que no me mandara pastilla Porque estaba alta Pero no a niveles tan altos Para mandar medicamentos Eso fue lo que me dijo la doctora Mis amores Me preguntó que si me habían hecho resonancia En la cabezota Porque a veces la prolactina Se sube demasiado Porque hay un tumor En la hipófisi Eso fue lo que me dijo Pero con la otra doctora que estaba hablando Le dijo que no me mandara la resonancia Porque para mandar la resonancia La prolactina tenía que estar sobre los 200 Eso fue un punto También lo único que me mandó Fue hacerme un ultrasonido No sé qué tipo de ultrasonido será Porque ella nada más me escribió en el papelito Ultrasonido Yo fui donde la secretaria de los ultrasonidos Y solamente me dio la cita Mira todavía ni he leído el papel Que es lo que dice Y creo que es en la noche que me tocó hacerlo Porque nada más vi que la hora era Once y media Once y media No, no, no Es en la mañana Porque si son las once y media Verdad cabezona Es que aquí la hora cambia cariño Aquí se utiliza lo que es Las 21, las 22, las 23 Y las once y media es en la mañana Dependiendo lo que salga en el ultrasonido Porque ustedes saben que yo me estoy haciendo esto Para ver si podemos quedar en embarazo Claro que eso es otro tratamiento aparte Pero estamos comenzando por aquí Verdad El primer problema El primer punto rojo que tenemos Que es la prolactina Entonces me dijo que me va a mandar este ultrasonido Para ver los óvulos Vamos a ver cariño Me sorprendió Porque yo pensé que ya no miraba eso Bueno dependiendo lo que salga aquí Me imagino que ya me irá A mandar para otro doctor O me irá a mandar medicamentos Ya veremos que seguirá pasando Pero por ahora La cuestión va así mis amores Eso fue todo Pero me demoré ahí esperando Muchacho Ay no Y tú sabes que ahí no hay silla Toca una hora y cuarto Hace una hora y cuarto De pie Eche para aquí Eche para allá Eche para aquí Eche para allá Porque me daba miedo Irme a sentar Que las citas están a la vuelta Y que cuando yo regresara Ya había pasado mi nombre Ay no Bueno Ya salimos de eso La cita me la dio El ultrasonido Pues me lo pusieron Para finales de mes Ahora que estaba ahí en la clínica Mis amores Hace unos días Yo soñé con una paciente mía Yo siempre sueño con mis pacientes Será porque los extraño ¿Verdad? Yo los quería tanto Mi amor Los quería tanto Aunque los regañaba Eran niños Pero los regañaba Porque a veces se me descontrolaban Y uno aparte De hacerle las terapias En los centros que yo estaba Se les trabajaba el comportamiento Entonces ellos tenían que seguir Un orden Bueno mis amores Y había niños que se me descontrolaban Y yo los regañaba Pero después que yo los regañaba Se me partía el corazón Porque había niños que Después que yo los regañaba Se iban de la terapia Así rabiosos Tristes Y cuando me veían nuevamente Salían corriendo Abrázame Parece que jamás Y nunca los había regañado Y yo decía por dentro Ay Dios mío ¿Por qué los regañé? Pero tocaba ser así Uno tenía un control Uno lo vigilaba Mis amores Había una niña Que era igualita Mis amores Igualita A esa pacientica Que yo tenía Se me hizo tan extraño Porque hace días Había soñado con ella Y yo veo a la niña Igualita Idéntica Esta niña Me partía el corazón ¿Por qué? Porque ella tenía No sé si todavía Estará viva la verdad No sé Ella tenía cuatro años Cuando yo la atendía Yo le hacía terapia Asistida con perro Él hacía las terapias Y al lado del perro Pero la niña Tenía un síndrome Súper extraño Mis amores Un síndrome Que extrañísimo Tú sabes Yo tengo los ojos grandes Pero la niña Los tenía grandes Y como para afuera Y no hacía nada Absolutamente nada Entonces yo la sentaba Para hacerle la terapia Para manejarle el equilibrio Para Bueno Hacía la terapia Pues ella le hacía el perro A veces ponía que tocar el perro Pero Y ya nada Cariño Nada Y lo más triste De la niña Era que Cada minuto Cada minuto Cada dos minutos Cada tres minutos Así Era seguidito Mis amores Tenía convulsiones O sea En su mismo Así sentadita Ella hacía así Así Ya Esa es una convulsión Después pasaba Otro minuto O medio Medio segundo Así Eso era Una tarde Otra Y así Todo el día Mis amores Todo el día Tú sabes Cuando a un niño Le da una convulsión La cantidad De neuronas Que se dañan Y eso no se Regenera Entonces Eso era lo que me dolía Me partía el corazón Como tú no tienes una idea Cuando yo atendí a esa niña Bueno Con todo Pues porque Uno es humano Cariño Uno es humano Y tanta cosa Que uno ve Pobrecita Mis amores Y esa niña Me hizo recordar A mi pacientita Tenía cuatro añitos Solamente cuatro añitos Mis amores Y era una cosa Convulsión Tras convulsión Convulsión Tras convulsión Todo el día Todo el día O sea La niña No tenía descanso Para nada Ay mis amores Tantas cosas Que uno ve Que uno vio Pero bueno Yo digo Que eso me ayudó Bastante A ser más 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 Humana Mis amores ¿Qué voy a hacer ahora? Apenas van a ser las doce del mediodía No sé si Chachi va a venir a almorzar Le voy a decir que traiga su yuska Para hacerle su bendito vorex Y se empaque en la noche Para que siga subiendo de peso Tengo el sueño alborotadísimo Pero no me quiero dormir Mi amor No me quiero dormir Pero creo que no voy a aguantar Porque te imaginas Yo me acosté A las seis de la mañana Te dije que no dormí En toda la noche Y me levanté A las siete y media Una hora de sueño Fue lo que tuve Así que no sé Si vaya a aguantar Este trote del día de hoy Voy a ponerme a lavar Lo que son Unas sábanas que tengo Aprovechando que Que como es que se llama Que está haciendo bastante brisa De las promociones Que aprovecha la Tite Yo lo compré como en 40 y algo Por ahí Y ya está en 180 Aprovechando que está haciendo Bastante brisa Suficiente Y se me seque el rapidito Y metí esto aquí del chacha Para que se lave también Que era otra cosita De color que tenía Y no quede ahí Solo 30 Ahí está Y para la cena de la tarde Tengo un poquito de arroz En la nevera Mis amores Y lo que voy a hacer Un poquitico de lenteja Porque Chachi no es amante Las lentejas Yo tampoco Pero voy a hacer algo sencillo Tenemos Tengo un rato Pues que no hago lentejita Y como está rapidito En un 2x3 Las voy a poner a ablandar Después les abre el guiso Se lo pongo Y listo el pollo Que se acabó Esto está Rangonzado Suficiente Aprovechando que compré Lo que es maicena El día de mis amores Voy a hacerme la Mascarilla esta Que yo me hago De maicena Con leche Porque tengo Ratico Que no me hago Traté de dejarla espesa Pero no me pasé De leche Y no quise Colocarle más Maicena Salió el sol Está potente Pero está el frío Todavía bastante Mi amor Quería hacerme De De miel Con Con café Y limón Porque tengo Bastantes punticos Negros Aquí en la nariz Pero ya se me la hice La vez pasada Entonces Una vez la de miel Con limón Y café Y otra vez La de Leche con Con maicena Si tú tienes Otras mascaritas Así naturales Por favor Recomiéndalos Cariño Entonces Que me gusta Hacerme Todas estas cosas Que sean Naturales Punto com Y así nos queda Mis amores Miren Estuvo alto O sea que le coloque La cantidad De harina Y de leche Necesaria Porque A mi me gusta Que quede así Como un tipo yeso Y cuando te pasas De leche No te queda Así como en yesada Pero así me quedo Estoy esperando Un ratico Para quitarme La Adivinen Adivinen Quién se durmió Este pechito Caribeño Tropical Que está así No aguanté No aguantaba Mis amores Yo sentía Que tenía El peso Clavado En el ojo Así Y lo trataba De abrir Y abrir Estaba ahí En el sillón Y abrí Y abrí Pero nada Dije Dije Ay no Te vete Para la cama Verdad Que tanto Sufrimiento Como que si tuviese Algún niñito O algún Pelado Pequeñito Un niñito Pequeño Así por ver O alguna Obligación Verdad Yo dije Ay te vete Para la cama Es que no quería Dormirme Porque otra vez Se me va a hacer Difícil Conciliar el sueño Durante la noche Igual Chachi Mañana no trabaja Me imagino Que me hubiera Pasado toda la noche Viendo televisión Ahí en Netflix El chachi Si caerá temprano Porque obviamente Tú sabes Que el chachi Se va temprano Para el trabajo Y ya cuando son Las 11 10 10 y media 11 Y el chachi Tiene sueño Pero como andamos Andamos viendo Lo que es el desafío Aguanta más Faltan 15 minutos Para las 6 de la tarde Claro que me levanté Como a las 5 y media Qué diferencia A ti Te me acosté Como a las 3 Como a las Iban a ser las 4 Por ahí Porque tuve que esperar Que terminara la máquina Terminar de cocinar Y ahí sí ya Que todo quedará Hechecito Mis amores Ahora que venga El chachi No está lloviendo Pero sí está frío Bastante Bastante Tengo la calefacción Prendía Tengo esto puesto Esto Y tengo frito La puerta cerrada Si te imaginas El frío Por la brisa Como te dije Ahora que venga el chachi Creo que vamos a grabar Para el canal De él A salir Porque estamos haciendo Los videos de chachi Que sean como de Pues en esta temporada En la que estamos De comida callejera Entonces queremos ir a probar Algo que yo nunca he probado No tengo ganas de salir La verdad Para nada Pero Con tal Con tal De que cuando yo vaya Para colombia El chachi Vaya conmigo Porque él hace Sus videos Para recolectar Verdad Hacer un ahorro Y así poder Completar para el tiqueta Porque obviamente Son carísimos No tengo ni permio Imaginatura Como hace con el de chachi Bueno esperemos a ver Que nos depara Este año Porque uno nunca sabe Hoy uno está aquí Mañana no se sabe Donde mis amores Por eso voy a dejar Este videíto Hasta aquí Cariño Porque Eso es lo que vamos a hacer Me imagino que grabar Para el canal de chachi Gracias por acompañarnos Gracias por ver No te olvides Por favor de suscribirte Regalarnos tu like Dejarnos tu comentario Y ayudarnos a compartir Los videítos Nos vemos Para una próxima Bye bye Chao